Vamos a referirnos precisamente a este tema, y es que se habla de 157 empresas que fueron privatizadas, capitalizadas durante estos 20 años del neoliberalismo. La Asamblea Legislativa Plurinacional considera este martes el informe de la Comisión Especialista que investigó el proceso de privatización y capitalización entre las gestiones 1985-2005 y que fue impulsado por el Movimiento al Socialismo. El informe consta de 2.748 páginas distribuidas en tres tomos. Además, se elaboraron un libro de 900 páginas y un resumen para la Asamblea. Esta es una investigación que tiene que revelar absolutamente todos los elementos que nos conduzcan a hacer un juicio histórico a los saqueadores de esta patria, porque se perdieron más de 21 millones, 21 mil millones de dólares como fruto de ese proceso de saqueo a nuestro país. Eso es lo fundamental. Esto tiene que quedar en la memoria de todas las bolivianas y bolivianos. En este proceso de capitalización y privatización participaron cinco gobiernos. Recordemos que en octubre de 1992, el ministro Samuel Doria Bedina impulsó la privatización. Se hace un análisis de las empresas públicas y de los recursos naturales, y no entra el periodo moral, es cuando más se han depredado recursos naturales y cuando las empresas públicas están en su mayor fracaso y déficit. El reporte titula Neoliberalismo, enajenación de empresas públicas y recursos naturales. Asimismo, plantea que el documento sea remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones constitucionales. Bueno, lo que va a acontecer cuando toda comisión mixta trabaja es, con seguridad, se va a plantear la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público para que todos aquellos que estén involucrados, sindicados, de existir indicios en su contra, le corresponda al Ministerio Público enjuiciarlos penalmente y llevar este caso ante la justicia ordinaria. De acá seguramente va a haber un voto en ese sentido, y ahí culmina la gestión de nosotros como órgano legislativo. Podemos definir al neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno.